Gracias por ver el video. 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 Gracias. Do sería primer dedo. Gracias. Traste tres, meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste cinco, do mayor. Pasamos con los menores, pasamos con la menor, la menor sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste cinco, y el tercer dedo en la cuarta cuerda, traste siete. La menor. Pasamos con mi menor siete, mi menor siete sería primer dedo, cuarta cuerda, traste cinco. Tercer dedo, quinta cuerda, traste siete, meñique, tercera cuerda, traste siete. Mi menor siete, pasamos con re sostenido, menor siete, sería primer dedo, cuarta cuerda, traste cuatro, tercer dedo, quinta cuerda, traste seis, meñique, tercera cuerda, traste seis, re sostenido, menor siete. Estos serían ya todos los acordes, pasamos con el rasgueo de esta canción. El rasgueo sería el siguiente. Pasaron los años y yo no sabía. Sería bajeo, abajo, bajeo y abajo. Primero bajeo, abajo, segundo bajeo y abajo. Seguido. Primero bajeo, abajo, segundo bajeo y abajo. Voy a explicar los bajeos de cada acorde para los que no lo sepan tocar o aún no se lo sepan, vaya. Comenzamos con sol, sus bajeos serían cuarta cuerda y quinta cuerda con este dedo. Cuarta y quinta, cuarto y quinta cuerda. Como pueden ver voy cambiando el dedo al traste, a la cuerda de arriba, en el mismo traste. ¿Ok? Estos serían sus bajeos. Para re siete sería aquí, quinta cuerda y sexta cuerda. Primero bajeo, quinta cuerda, segundo bajeo, sexta cuerda. Para do sería quinta cuerda, primero bajeo, segundo bajeo, sexta cuerda. Quinta y sexta, quinta y sexta. La menor, cuarta y quinta. Cuarta cuerda, quinta cuerda, cuarta cuerda, quinta cuerda. ¿Ok? Cuarta, quinta, sus bajeos. Para mi menor siete, quinta, sexta, quinta, sexta. Para re sostenido menor siete igual, quinta, sexta, quinta y sexta. ¿Ok? Vamos a pasar con la explicación de esta canción ya. Vamos a ir siguiendo la canción desde el inicio. ¿Ok? Comenzamos. Esa partecita sería lo siguiente. Caemos en sol. Pasaron los re siete y yo no. Re sostenido menor siete y pasamos a mi menor siete. Nos quedaría así. Pasaron los años y yo no sabía. ¿Ok? De aquí pasamos a do. Do, la menor, re siete. Explico. Sabía cuánto te do. Quería la menor hasta que te recibe. Más despacio. Cuánto te quedaría. Do. La menor. Hasta que te recibe. Y de aquí se vuelve a repetir la vuelta. Caemos a sol. ¿Ok? Seguimos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Sol. Sol. Mi cuerpo ane. Re siete. La besa en dulces. Re sostenido menor siete. Y mi menor siete. Caricias. De aquí de mi menor siete. Do. La menor. Y re siete. ¿Ok? Seguimos. Re siete. De aquí vamos a hacer esto. Re siete. Re sostenido menor siete. Y mi menor siete. Do. La menor. Y de la menor re siete. ¿Ok? Que explico un poco más bien. Para que me entienda mejor. Amor que ironía. Mi menor siete. Tu fuiste tan. Do. Mía. Y ahora estás con la menor. Y ahora estás con la menor. Otro. Me haces sol. Re siete. Y ahí viene la parte alta. Estoy atrás. Y caemos a sol. ¿Ok? Seguimos. Re siete. Re siete. Explico. Vamos a caer a sol. Estoy atrapando. Tengo sal. Re siete. Lida. Entre lo. Re sostenido menor siete. Real de mis fantasías. Do. Explico de nuevo. Bueno. Lo voy a cantar para que vean más o menos cómo queda. Pero despacio. Estoy atrapado. Hoy no tengo salida. Entre lo real. Y mis fantasías. ¿Ok? De aquí de Do. Vamos a pasar a Re siete. Seguimos. Fantasías. Llego a la cama. La segunda. Perdiada. ¿Ok? Mis fantasías. Me rubas la calma. Re siete. La siento perdida. Vamos a hacer un pasoncito a Re sostenido menor siete. Y nos quedaría así. Fantasías. Me rubas la calma. La siento perdida. ¿Ok? Seguimos. Do. De Do vamos a pasar a Re siete. ¿Ok? Do. Re siete. Y se vuelve a repetir la parte alta. Caemos a Sol. Re siete. Cuando no tengo salida. Entre lo real. Y mi. Estoy atrapado. En octavos. Re siete. Entre. Re sostenido menor siete. Y mi menor siete. Real. Y mis fantasías. Do. Si. Es. Seguimos. Re siete. Me rubas la calma. Mi gesta. Mi menor siete. Perdida. Seguimos. Do. Re siete. Y aquí es mi menor siete. No puedo negar. Re siete. Que disfruta. Prohibida. Ok, esa sería la canción Ya más adelante solamente se repite Se repiten los acordes, se repiten las vueltas Ya no hace falta explicar Ya sería todo, los invito a suscribirse por si gustan O a seguir la página si están viendo esto en Facebook Saludos, pidan tutoriales ahí en los comentarios Bye Bueno, ya sería toda esta canción Espero la puedas sacar Espero yo me haya explicado de lo mejor Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook Ahí donde subo también todos los tutoriales Si estás en YouTube y si estás en Facebook Igual puedes pasar por el canal que tengo en YouTube Ahí voy a dejar los links en los comentarios Y en la descripción de este video Ya sería todo Chido Chido